Presentamos Energie de Vin, la nueva dosis de hidratación energizante. Hecho de melisa francesa, captura su eficacia antioxidante. Hecho de energía líquida, combina lo mejor de una loción, un sérum y una crema. Hecho de un cóctel antifatiga, hidrata, alisa e ilumina. Hecho de energía imparable. Nuevo Energie de Vin. Lancome. Lancome.